Hola, soy Jonathan Gómez Luna Torres, chef del restaurante Lechique en Riviera Maya, México y este 2022 ganador de Stray Adam Chef Choice Award. Yo estaba en la música, soy baterista, entonces siempre fue como el sueño de tocar. Y mi mejor amigo en el grupo, que es cocinero, un día me invita y entré a la cocina. Jamás salí de la cocina, me atrapó. Encontré mi profesión, mi pasión, mi oficio, lo que amo, de una manera muy natural o muy orgánica. Creo que Lechique de ser un sueño de vida o un proyecto de vida, se convirtió en un proyecto que creó una familia que también se la creyó y ahora es también su sueño. Es lo divertido y lo hermoso de ser cocinero. Tenemos muchas formas de dar felicidad. La creatividad creo que no es esta chispa de genialidad. La creatividad es un ejercicio que tienes que hacer día a día. En Latinoamérica tiene un impacto y un poder hacia el mundo muy fuerte. México brutal y eso también nos ha ayudado 50 veces a enseñarlo. Cada vez el cocinero le quiere dar también más tiempo a su familia, porque mucho tiempo nos olvidamos de ella, pero que tengan las dos el mismo peso y soporte en tu casa y en tu otra casa. En el restaurante y con la familia, que creo que es el mayor equilibrio que puede tener el cocinero hoy en día. Qué orgullo de cómo te ve tu compañero y tu colega fuera de las cuatro paredes de tu restaurante y después de las fronteras de tu país. Eso es hermoso y se agradece y de verdad qué honor. Fue un sentimiento hermoso. Yo creo que es de los reconocimientos más importantes que me han dado en mi carrera y dar gracias infinitas y totales a todos los que siguen creyendo en lo que hacemos y todo lo que nos encanta y amamos a hacer desde hace 15 años en este restaurante.